Música Damos inicio a la sesión ordinaria por medios virtuales del Consejo Directivo de la Facultad correspondiente al 17 de marzo de 2021. En primer lugar queremos pedir al Consejo el acuerdo para incorporar como fuera de orden el asunto número 50, un asunto que tratamos en la reunión de trabajo anterior, pero habíamos inicialmente sacado para que la profesora completara su pedido y eso se logró y entendemos que puede ser puesto a consideración de ustedes. Si hay acuerdo, incluimos como asunto el número 50, el expediente 43968-21, Papalini y Banina, profesores de iniciadores, solicitó una licencia sin goce desde el 2 del 4 de 2021 hasta el 1 del 3 del 2022. Si hay acuerdo, entonces lo incluimos. Ese que Pablo está poniendo en el drive. Bien. En cuanto Pablo me diga que, Pablo Gara, me avise que están todos los consejeros y las consejeras presentes dando su acuerdo. Iniciamos. Ahí entro Javier Moyano. Ahora Pablo, tenés que agregarlo y un poco más de tranquilidad con el cuargo. Bien. Me parece que, bueno, ya tenemos de todas formas el acuerdo. Ah, se incorpora, no había visto. Perdón. Entonces damos inicio con la incorporación del asunto número 50, señalado, damos inicio a la sesión. En primer lugar, les proponemos los asuntos de entrada por la Comisión Conjunta de Vigilancia y Reglamento, en todos los casos trabajados en la reunión de trabajo previas, valga la redundancia, les proponemos el tratamiento en conjunto de los asuntos 1 al 4. Se trata de asuntos similares, en todos los casos son llamados a selección de antecedentes, aplicando la reforma que este cuerpo aprobó para realizar selecciones de manera virtual. Se trata del asunto 1, expediente 45241-21, la Escuela de Archivología, con un llamado para un cargo de asistente simple de paleografía diplomática. El 2, el 46023-21, también de la Escuela de Archivología, y es un cargo de asistente simple de selección documental. El 3, corresponde al Departamento de Antropología, es el expediente 2981-21, y es un cargo de profesor adjunto simple de la Cátedra Teoría Antropológica 3, y el asunto número 4 es el expediente 49304-21 de Ciencia y la Educación, en donde se llama a un cargo de asistente semi de la Cátedra Antropología Social y Educación. En todos los casos, por supuesto, se integran los tribunales o comisiones evaluadoras. Entonces, asuntos 1 a 4, a consideración. Gracias. Perfecto. Continuamos con los asuntos para la Comisión de Vigilancia y Reglamento. El asunto número 5 es el expediente 24980-21, proviene de la Facultad de Artes, y solicita la prórroga de la designación de Santiago Sein, en el cargo de director del CDA, del Centro de Documentación Audiovisual, desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2021. Ahí, recordarles que estamos con la intención de constituir la comisión ad hoc, conjunta con la Facultad de Artes, para tratar la reforma de ese reglamento y avisarles que, además del claustro no docente, el claustro graduado ya acerca una propuesta, así que a lo largo de la semana esperamos para avanzar con eso, y la Facultad de Artes ya, el secretario del Consejo, brindó su conformidad en avanzar con esto. Bien, entonces, a consideración el asunto número 5. Bien, continuamos entonces, el asunto número 6, 38-148-21 del PUC, se solicita la prórroga excepcional en la designación de ayudantes alumnos ad honorem y por concurso, dispuesto por la resolución HCD 496-19. ¿A consideración? Ah, sí, Mari, te escuchamos, o si lo vas a poner por el chat, usando el micrófono. No, es un detalle, dice dos años, y debería decir dos años, pero bueno, lo vi, qué sé yo. No. Sí. Incluso es por un año, ¿eh? Es un error. Gracias, Mal. Gracias, tomamos nota. Hacemos constar la abstención de Luna. Y seguramente en los siguientes asuntos de 7 y 8, que tienen que ver con una posición política de la agrupación que ella representa, adelantamos a que recibimos el pedido de abstención de Luna en esos asuntos también. Bien. Los asuntos 7 y 8 pueden también tratarse en conjunto. Se trata del expediente 52215-21 de la Escuela de Archivología en el primer caso, y del 3450-21 de la Escuela de Filosofía en el segundo caso. El asunto 7 es la aprobación de la designación de Susana Escobar como ayudante alumna de la de la gestión de documentos. Y en el asunto número 8, la designación de Catalina Tassin-Walas, en el cual hace, en el cargo de ayudante alumna de Filosofía y el Derecho. A consideración, asuntos 7 y 8, con la abstención de Luna, que acá lo vuelve a manifestar por chat. Por favor. Gracias. Bien. Aprobados entonces los asuntos 7 y 8. Los asuntos 9 a 15, inclusive, se tratan de las designaciones interinas de escuelas y departamentos de la facultad. Podemos tratarlos en conjunto. Sí vamos a tener que ser, estar atentos y atentas para no cometer errores con las abstenciones de cada uno de ustedes, los y las docentes, si están mencionados en cada uno. Entonces, vamos a proponer el tratamiento en conjunto y vamos a aceptar primero, si nos permiten los consejeros y consejeras de los otros claustros, los pedidos de abstención de cada uno de los consejeros docentes, mencionando el número de expediente en el que están implicados, ¿sí? Y luego tomamos la votación por la totalidad, teniendo en cuenta la abstención de cada uno o cada una en el expediente que lo involucra. ¿Sí? Entonces, tratamiento en conjunto de asuntos 9 a 15, inclusive. El 9 es el asunto, el expediente 38.272-21 del Museo de Antropología. El 10 es el expediente 58.188-21 de la Escuela de Bibliotecología. El 11 es el expediente 35.560-21 de Ciencias de Educación. El 12 es el 43.021-21 de la Escuela de Letras para las cargos de letras clásicas. El 13 es el 43.024-21 de la Escuela de Letras también, pero en las designaciones para las carreras de letras modernas. El 14 es un expediente y dos anexados, los expedientes 32.790-21, 39.83-21 y 30.4966-20, Escuela de Historia de la Iniciadora, como dije. Y el 15 es el expediente 32.6011-20 de la Escuela de Filosofía. Entonces, pidiendo que por el chat, si es posible, para agilizar cada uno de los consejeros y las consejeras docentes, hagan constar el pedido de abstención en aquellos expedientes en los que están involucrados, ¿sí? Esperamos eso unos segunditos, unos minutitos. Y luego ponemos la votación. Gracias. Igual, como siempre les decimos, dadas las características de estas sesiones, que no son los medios ideales para los debates del cuerpo, que nosotros podemos darle la tranquilidad que hacemos un control de abstención a posteriori, si fuera necesario. Vamos registrando entonces ya los votos positivos de los consejeros Paiaro, Matoni, Gustavo Santillán, Pablo Heredia con la abstención en el 13. Y se van agregando los pedidos de... las votaciones y los pedidos de abstención en el expediente que los involucra. El de historia que menciona el consejero Javier Moyano es el asunto número 14. Aclaro por las dudas. Gustavo Santillán está pidiendo la palabra. Antes de eso, para saber si es en sesión o en comisión, o acláralo cuando intervengas. Sí, ¿qué tal? En sesión, yo, bueno, manifiesto como me expresé en el chat de la sesión, en voluntad de aprobar los asuntos propuestos, a excepción de una aclaración que tengo que hacer con relación al asunto 14, que involucra las designaciones interinas solicitadas por la Escuela de Historia. Con relación a eso hay un caso particular sobre el cual nos llamó la atención en el día de ayer el doctor Fernando Blanco, que hizo una presentación, nos manifestó que acabase una presentación ante las autoridades de la escuela, manifestando su disconformidad con los términos de la designación en la que se lo propone como profesor a punto, en la cátedra de Antropología Social y Cultural, con base en una situación que él estuvo atravesando como consecuencia de su reincorporación tras haber solicitado licencias por año sabático entre agosto de 2019 y agosto de 2020. Con anterioridad a la solicitud de año sabático por parte del doctor Blanco, él estaba a cargo de la cátedra de Antropología Social y Cultural. Durante su periodo de licencias por año sabático estuvo a cargo de la cátedra la doctora de Antropología Social y Cultural. La escuela solicita ahora la designación del doctor Blanco como profesor a punto, pero no lo restituye en sus funciones a cargo de la asignatura. Eso genera la disconformidad y el consecuente pedido por parte del doctor Blanco y nosotros entendemos que es legítima esa preocupación que él manifestó formalmente ante las autoridades de la escuela en tanto la solicitud actual de la escuela de historia altera el estatus quo anterior, digamos, a la solicitud de licencia por año sabático del doctor Blanco sin suficientes injustificaciones para esa alteración, es decir, no lo restituye a cargo de la asignatura. Él se viene desempeñando con un profesor, se ha venido desempeñando con un profesor a punto de cargo de Antropología Social y Cultural que encarga a anexar su cargo en la historia de la cultura desde un tiempo considerable hasta el momento en el cual él solicita la licencia. Nosotros entendemos que esa alteración de su estatus quo de alguna manera lesiona sus intereses en tanto y en cuanto él realiza un reclamo con posterioridad a su incorporación a sus funciones y entendemos también que eso desincentiva la posibilidad de, no solo del doctor Blanco, sino de cualquier docente de solicitar las licencias que le corresponde por derecho y por reglamento, en este caso una licencia por año sabático. Entonces, si nosotros sancionamos esta alteración del estado de cosas anterior a lo de licencia de un docente, estamos, reitero, desincentivando el ejercicio normal y legítimo de los derechos de esos profesores que tienen que solicitar una licencia. Ese es un poco el planteo general y nosotros acompañamos en ese sentido la preocupación que nos expresó el compañero. Gracias. Gracias, Gustavo. Como decía en el chat, antes de dar la palabra a Javier Moyano, una muy pequeña aclaración de obviedad, pero me parece que corresponde desde el secretario de Coordinación General, nosotros ponemos a disposición de consejeros y consejeras del cuerpo los expedientes como nos llegan desde las diversas escuelas y departamentos y con las intervenciones de las áreas que tienen que actuar, digamos, ¿no? Por el relato que hace Gustavo, probablemente entre el momento del envío del expediente de la Escuela de Historia a Primero Centro Académico, la intervención del área de personal de sueldo, de personal de sueldo, no, perdón, de personal de concurso, se han producido estas alternativas. Pensando en voz alta, y le voy a pedir a Pablo Garay, que siempre nos acompaña, y a Cecilia Richelli también, ¿no? Con el conocimiento de integrar el área que me ayuden a evaluar al mismo tiempo si es posible, en todo caso, para no trabar las otras designaciones, que además es el ánimo con el quintero de Gustavo, y al mismo tiempo ver si se puede contemplar esta situación particular, para no llevar a un momento en el cual tenga que pedirse una reconsideración de una decisión ya tomada, si se pudiera desglosar el pedido específico para el profesor Blanco. Lo estoy diciendo en este momento como pregunta todavía. Le damos la palabra entonces al consejero Javier Moyano. Adelante. Perdón, antes que eso, ese fue el espíritu de nuestra intervención también, es decir, no obstaculizar la efectivización del resto de las solicitudes, sino que está bien si nosotros pudiéramos desglosar esta cuestión en particular. Que vamos a, dado la dificultad esta y la temática, vamos a tener que dejar en consideración, dejar en comisión el caso específico de las designaciones, no sé si, y le pregunto a Gustavo si lo ha visto en detalle, yo no lo retengo, si estamos hablando solamente de antropología y no de historia de la cultura, ¿sí? Pero bueno, quedó registrado que está realizado el pedido para que revisemos la designación del profesor Fernando Blanco, ¿sí? Así que vamos a tomar la votación en general en este asunto, ¿sí? Y en particular va a quedar en comisión el caso específico del profesor Fernando Blanco. Sí, sin duda, Gustavo, estamos siendo todos y todas flexibles en lo reglamentario por las condiciones en las que estamos, ¿no? De sesión en las que estamos. Bien, entonces, hay toda una serie de abstenciones, yo les voy a pedir que repitamos, que aclaremos, mejor dicho más que repetir, hay una serie de abstenciones que tienen que ver con consejeros y consejeras docentes que están incluidos en las designaciones intervinas de su escuela o departamento, esas constan por una parte, por otro lado, se ha hecho la solicitud de desglosar temporariamente, que quede en comisión temporariamente, ahí Pablo Garay lo pegó en el chat, el asunto dentro de las designaciones intervinas de la escuela de historia para poder revisar el caso del profesor Fernando Blanco, le gajo 32-172, bien digo, profesor adjunto en la topología social y cultural como complementación de función a su cargo profesor adjunto, concursado con dedicación exclusiva en historia de la cultura, ¿sí? nada más porque el de etnohistoria andina y el de historia de la cultura no tendría problemas, estamos trabajando el caso de la cátedra de la designación del profesor Blanco en la cátedra de antropología social y cultural, nada más, entonces, con esas aclaraciones se aprueban los asuntos 9 a 15 del orden del día, si hay cualquier precisión que hacer, espero que la manifiesten así, bueno, quedamos sin inconvenientes con este tema. espero un minutito porque veo que ahí Domingo está escribiendo en el chat bien sí, ya los consejeros yo no les quería hacer repetir que manifestaron su posición por el chat porque ya la venían realizando anteriormente de la intervención de Gustavo y demás, así que podemos considerar aprobados los asuntos 9 a 15 con estas aclaraciones realizadas tanto en sesión como en comisión. Bien, continuamos entonces con el tratamiento de los asuntos. El asunto número 16 son los expedientes 33, 47, 45, barra 21 y 37, 4, 38, barra 21 proveniente de la escuela de letras donde se solicita la designación integrina del profesor Juan Ezequiel Rognea en el cargo de profesor asistente semi-exclusivo de la literatura argentina 2 vacante por jubilación del profesor Casis por artículo 14 del CST y en el mismo acto se solicita la designación integrina de Franca Masioni en el cargo de profesora de asistente de dedicación simple hubo una corrección como le señalamos por mail anteriormente en el orden figurado como dedicación semi no correspondía es un cargo simple que asume en la misma cátedra de literatura argentina 2 por vacante del profesor Roña desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021 bueno y agradecemos a la consejera Calviño y la directora de la escuela de letras que nos hizo notar este error que no era menor si bien en el cuerpo el estadio estaba correcto entonces a consideración asunto 16 asunto 16 asunto 16 bien muchas gracias continuamos entonces se aprobó el asunto 16 el asunto 17 expediente 39 522 barra 21 de la secretaría de investigación ciencia y técnica de la facultad se eleva renuncia a becas proa de Facundo José Moine y Gustavo René Artunzuaga desde el 31 de marzo de 2021 por incompatibilidad y solicita la asignación de Carla Betsabe del Carmen Cota Carrizo y Mayra Eneira Rosso como beneficiarias de la beca proa desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre de 2021 a consideración del asunto 17 mientras ahí Javier Moyano está haciendo por chat como pueden ver ustedes la exposición de lo que se le interrumpía con el micrófono te agradecemos Javier con el micrófono bien continuamos entonces asuntos 18 y 19 pueden tratarse en conjunto se trata de dos expedientes de la escuela de archivología el primero el 18 es el expediente 28 34 09 barra 20 el 19 es el expediente 53 330 barra 21 en el primer caso se solicita autorización para que la profesora María Mercedes Vázquez tenga a su cargo el dictado de la asignatura en medio de reproducción documental durante el primer trimestre del 2021 como complementación de funciones a su cargo de profesor asistente simple por concurso en la cátedra de medios de reproducción documental en el primer trimestre y en el segundo la designación la autorización para que el profesor Tito Villanueva cumpla funciones de docente de tutorías en el primer trimestre en el taller de estrategia de estudio de investigación como complementación de funciones a su cargo de asistente simple de la cátedra de archivos de imagen y sonido y autorización para que la profesora Sofía Brunero cumpla funciones docentes durante el primer trimestre en la cátedra de clasificación y ordenación de documentos como complementación de funciones a su cargo de asistente simple de la cátedra de legislación y normativa archivística en los dos casos en el marco del régimen docente vigente a consideración entonces asuntos 18 y 19 20 bien continuamos entonces el asunto número 20 45 282 21 archivología autorización para que bueno esto podremos haberlo tratado en la anterior no me di cuenta para que la profesora Judith Isderi cumpla funciones docentes durante el primer cuatrimestre la cátedra de sistemas y redes de archivos como complementación de funciones a su cargo según artículo 12 del régimen docente a consideración el asunto número 20 20 de Marclin número 20 herido ni que la profesora no me di cuenta de que la profesora se School to si no nos tiene فيها llegando a la misma entre ellas en la posible tenía notas de que asuntos 20 a 23 podíamos tratarlo en conjunto, me olvidé con el 20, así que proponemos tratamiento en conjunto de los asuntos 21 a 23 el 21 es el expediente 255 296 barra 21, el 22 el 32996 barra 21 el 23, el 20 perdón, el 23 no, el 22 el expediente 3296 barra 21, el asunto número 21 solicita autorización no, perdón perdón, perdón, perdón disculpa el error, vamos a tratar uno por uno estos asuntos porque tienen una especificidad que así lo merita, entonces ponemos en consideración el asunto número 21 expediente 255 296 barra 21, ciencia de educación, autorización para que la profesora Eugenia Belliones Sechin cumpla funciones docentes durante el primer cuatrimestre en la cátedra de seminario lectivo permanente de educación especial, como carga anexa a su cargo de asistente del seminario taller práctica docente y residencia del área de psicología de acuerdo al régimen docente asunto entonces número 21 a consideración asunto número 22 expediente 32996 barra 21, ciencia de educación se eleva la renuncia condicionada a los decretos pertinentes por jubilación de la profesora Adriana Carmen González profesora asistente semi por concurso de la cátedra seminario taller de práctica docente de residencia área psicología desde el 18 de febrero de este año a consideración entonces el asunto número 22 ¿Qué es lo que se llama? bien aprobado el asunto 22 gracias asunto número 23 3-58-516-21 de posgrado designaciones de las doctoras Cerveto, Abate Daga y Javier Blanco propuestas por las doctoras de ciencias sociales y la doctora Gloria Edelstein Estela Miranda hay un error de tipeo ahí Estela Miranda y Andrea Pujol a propuesta en nuestra facultad para el comité académico de la maestría en docencia universitaria co-gestionada entre las unidades académicas mencionadas a consideración del asunto 23 gracias ¿Qué es lo que se llama? bien aprobado el asunto 23 muchas gracias asunto número 24 33-145-21 posgrado designación de Paulina Brunetti a cargo del curso seminario discurso periodístico y educación en el marco de la maestría y la especialización en la didáctica de la lengua y la literatura a consideración asunto número 24 asunto número 24 tres tres o asunto número 26 asunto número 24 asunto número 24 y la es las Bien, aprobado el asunto 24. Asunto número 25, 62.396-21, posgrado, solicitar la aprobación de curso de posgrado para las carreras de maestría y de especialización en la didáctica de la lengua y la literatura, según artículos específicos de las resoluciones que aprueban ambas carreras. Se trata de las asignaturas didácticas de la lengua y la literatura, problemas y prácticas, y la materia taller 1, producción de material didáctico para la enseñanza de la lengua y la literatura, a cargo del profesor Gustavo Jiménez y la profesora Florencia Ortiz, y de la materia problemas teórico-metodológicos de investigación en didáctica de la lengua y la literatura, a cargo de la profesora Analia Gerbaudo, a consideración, asunto número 25. Gracias. Bien. 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 A ver. Bien. No ve ahí el mensaje, perdón. Bueno, aprobado entonces el asunto número 25, ponemos en consideración el 26, 68, 656 barra 20, posgrado, también aprobación de la propuesta del curso de doctorado, diálogo y dialéctica en Platón, a cargo del profesor Ramón Cornavaca, a consideración del asunto 26. Gracias. 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 barra 21 posgrado también solicita la designación de la doctora maría cristina del valle bayró en el cargo de directora y del especialista natalia gonzález en el cargo co-directora de la carrera de especialización en psicopedagogía escolar desde el día de la fecha por el término de tres años a consideración el asunto 27 bien me parece que están manifestadas se aprueba por por forma unánime el asunto 27 también muchas gracias junto 28 142 80 barra 21 el número de expediente posgrado solicita la designación de esta repetida designación de un error de tipeo de la magister gloria borrioli en el cargo de directora de la carrera de especialización en adolescencia con gestión ante nuestra facultad de la facultad de psicología desde el día de la fecha y por el término de tres años la consideración el asunto 28 bien aprobado el asunto 28 el asunto 29 23 3.30.95.20, posgrado, solicita prórroga para la presentación de la tesis de doctorado en letras de Aisha Valentina Natalini desde el 22 de diciembre de 2019 al 21 de diciembre de 2020 y una prórroga extraordinaria del 22 de diciembre de 2020 hasta el 31 de julio del corriente año, según el artículo 25 del reglamento de cargas de doctorado pertinente. A consideración, el asunto 29. Gracias. 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 ¿Cuál es su abstención? Ahí nos señala, creo que correctamente, Emilia. Emilia Correa en el chat. Bien, entonces hacemos constar la abstención de la consejera Calviño y el consejero Heredia para este asunto. Sí, no hay problema, Pablo. Bien, aprobado con las abstenciones señaladas el asunto número 30. Asunto número 31, que es el último de este bloque de posgrado, 77064-21, número de expediente, eleva la nómina de postulantes para ser admitido en el doctorado de Historia en los términos del artículo 14 del reglamento de carrera de doctorado de la Facultad, a consideración del asunto 31. ¿Cuál es su abstención? Gracias. Hacemos constar la abstención de Javier Moyano, que ha intervenido en el presente expediente por parte del doctorado de Historia. Bien, se aprueba el asunto número 31. En los asuntos número 32, el asunto número 32 vamos a proponer el tratamiento conjunto con el asunto número 50, que es incorporado fuera de orden al inicio de la sesión, porque se trata de situaciones análogas. El 32 es el expediente 43.224-21 de la Escuela de Letras, solicitada licencia sin goce de sueldo por un cargo de mayor jerarquía del doctor Guillermo de Santis en el cargo de adjunto semi-exclusivo por concurso de Catra Lengua y Cultura Latina II, del 1 de abril de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022. Y el 50, les recuerdo que es el expediente 43.968-21, profesora Vanina Papalini, está caratulado muy escuetamente como licencia sin goce de haberes desde el 2 de 4 de 2021 hasta el 1 de marzo de 2022. Pero aclaramos que en el trabajo con el expediente vimos que se trata también de una profesora con cargo en agencia patrocinadora de investigación, entonces una situación análoga a la ley de Guillermo de Santis. Entonces, asunto 32 y 50, a consideración en forma conjunta. Gracias. Gracias. Asunto 32 y 50, aprobado entonces. Continuamos con el tratamiento. Asunto 33, expediente 33-050-21, geografía, solicita licencia sin goce, el profesor Lucas Paladino, asistente semi-exclusivo de la Cátedra Epistemología de la Geografía por razones de estudio, según la ordenanza 1-91 del HCS, desde el 1 de abril del corriente año hasta el 31 de marzo de 2022, a consideración en el asunto 33. Están todavía los asuntos, el asunto 34, sí, perdón, bien digo, que es el 43-012-21 de la Escuela de Letras, solicita la aprobación de los programas de los espacios curriculares de las carreras de letras clásicas y letras modernas de la licenciatura. Profesorado en letras clásicas y letras modernas y la tecnicatura del corrector literario correspondiente al segundo cuotrimestre del ciclo 20-20. A consideración entonces, con la aclaración mencionada respecto a abstenciones en particular, a consideración entonces del asunto 34. ¿Puedes repetir, Pablo? ¿No se escuchó bien? ¿Se acopló el micrófono? Gracias. 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 Bueno, vuelvo. Hice toda la lectura sin micrófono y estaba viendo el orden y no la pantalla de acá, pido disculpas. Entonces, les decía, asuntos 35 y 36. Se pueden tratar en conjunto, se trata en ambos casos de renuncias a cargos de menor jerarquía por acceso a cargos de mayor jerarquía por concurso. El 35 es el expediente 32991-21. De la Escuela de Letras, la denuncia de Natalia Ferreri al cargo de asistente simple de literatura de habla francesa. El 36 es el expediente 3436-20 del Departamento de Geografía. Lucas Paladino renuncia al cargo de asistente semi de introducción al pensamiento geográfico. Los dos, a partir de las mismas fechas, fueron expedientes que se tramitaron en conjunto. Los dos, a partir del 10 de noviembre de 2020, por cargo de mayor jerarquía, como les dije al principio, por haber accedido a cargos de titulares por concurso en sus respectivas cáteras. A consideración, entonces, artículos 35 y 36. Perdón, Leandro, hay que dejar sentada, ha sentado que se retire el consejero Moyano ante el tratamiento del asunto 35. Bien. Que justo se le había cortado Pablo la conexión. Bien, gracias Ceci. Para el acta posterior, entonces consta que el consejero Javier Moyano tiene que retirarse de la sesión. Bueno, no quedan muchos temas, por suerte, así que son temas que no requerirían abstenciones. Bien, aprobado entonces. Ah, perdón, falta algún consejero o consejera. Vamos a esperar que Pablo lo ponga en el chat. Bien. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, está aprobado el asunto número, los asuntos número 35 y 36. Los asuntos 37 y 38 también pueden ser tratados en conjunto. Se trata de los expedientes 67, 543, barra 21 y 300, 453, barra 20. En el primer caso, iniciado por la Escuela de Bibliotecología. En el segundo, por la Escuela de Letras. En ambos se solicitan avales institucionales para actividades. En el caso del asunto 37, es para la reunión del comité organizador de las cuartas jornadas docentes, investigadores universitarios en ciencias de la información que se está realizando en estos días, en modalidad virtual. Y en el caso del asunto 38, es la primera jornada internacional de dispositivos de investigación del campo de literatura para niños, niñas y jóvenes y las prácticas lectoras. A consideración, entonces, asuntos 37 y 38 del orden. Gracias. Bien, esperamos la confirmación de Pablo Garaya en el chat. Entiendo que están aprobados ambos asuntos. Perfecto. Tenemos desde el 39 al 45 una serie de resoluciones de canales al referéndum del Consejo de Activo. Si no hay algún pedido de aclaración, señalamiento o pedido de abstención, espero que ustedes manifiesten en estos segunditos o minutitos de espera, podemos dar por referéndadas esa serie de resoluciones de canales al referéndum del Consejo de Activo. Continuando, entonces, con el orden, tenemos dos declaraciones que el cuerpo pasa a considerar. El asunto, la declaración número 46, asunto número 46, es del expediente 78-374-21. Fue presentado por la consejera Julieta Almada, del claustro de egresados, egresades, eleva proyecto de declaración en razón del despido de la periodista María Clarabuso. Les recuerdo que es una situación que, pues, intervención, más allá de lo general, de una situación de vulneración de derechos, específicamente viene porque la periodista despedida es estudiante tesista en los últimos años de la carrera de letra en nuestra facultad. No sé si Camila Mendoza, del claustro de egresados, o algún consejero o consejera, va a hacer uso de la palabra antes de que sometamos a votación. Lo hemos trabajado, por supuesto, y explicado en la reunión de trabajo. Sí, Leandro, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, adelante Camila. Bueno, no hay mucho para comentar igual, para no quitar tanto tiempo acá. Es una situación conocida por todo el mundo. La declaración, el corazón de la declaración es el repudio al despido a esta trabajadora, que es licenciada en comunicación social, pero fue parte de nuestra comunidad como estudiante de letras, como vos dijiste, y la nota fue un trabajo colaborativo muy bueno, que es un buen precedente para seguir trabajando así en conjunto con estudiantes al frente, egresados por la universidad pública y otros estudiantes y egresados no agrupados. Está a disposición, la nota, para que la lean, es algo muy breve, y explica todo el marco de la denuncia, del repudio a esta situación completamente injusta y completamente violenta para María Clara Buso. Si hay algo para agregar, después se puede hacer, pero bueno, es simplemente eso, es bastante descriptivo. Creo que vamos a estar muy de acuerdo. Sí, gracias Cami, solamente agregar que al menos la comunicación que nos llegó a la secretaria se inició por estas redes que agrupan a compañeras mujeres y disidencias que trabajan, que tematizan y problematizan las situaciones particulares de lo que las interpelan. Entonces, gracias Cami y a consideración la declaración que figura como asunto 46 del orden del día de la sesión. Gracias. 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 Bien, se aprueba el asunto 46 y me dice, me hace notar Pablo por que no había hecho mención a que se aprobaron las resoluciones a referéndum, así que hacemos la declaración para evitar errores formales. Bien, el último asunto a tratamiento es el 47, expediente 62.396-21, iniciado por el Programa de Derechos Humanos de la Facultad. Solicita adhesión a las actividades programadas por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos Córdoba en ocasión del próximo 24 de marzo. Recordarle solamente porque, bueno, César Marchesino, el director del programa, no integra el cuerpo, pero que es adherir y convocar a las actividades que la Mesa de Trabajo ya viene difundiendo y sumar la modesta capacidad de difusión de la Facultad para esta convocatoria muy central en nuestra cultura política. A consideración, entonces, el asunto número 47, la declaración de adhesión a la actividad de la Mesa de Trabajo para el 24 de marzo. La palabra Luna, la VAT, Leandro. Ah, se me pasó, perdón. Perdón, sí, te escuchamos, Luna, adelante. Bueno, buenos días a todos, espero que se esté escuchando bien. No, simplemente nosotres, como espacio político, como un espacio político, consideramos que este 24 de marzo debemos marchar, como hemos hecho todos los años, como venimos a hacer las pibas y les pibis este 8 de marzo, en las calles, específicamente en un contexto en el cual creemos que las demandas de memoria, verdad, y justicia no quedan solo en pensar nuestro pasado, sino que tienen mucho que ver con la situación que estamos atravesando hoy en la ONC, con la judicialización de nuestros compañeros, cuyos hay muchísimos y muchísimas estudiantes que son de nuestra facultad, y en ese sentido creemos que debemos marchar con las banderas bien en alto, por la memoria, la verdad, la justicia, en contra de la impunidad y en contra de la judicialización de la protesta, y en ese sentido, nada, consideramos que debemos marchar. Es por eso que presentamos nuestra atención a esta convocatoria. Gracias. Bien, gracias a vos, Luna, queda tu pedido de atención como estando y con la fundamentación que acabas de dar. Bien, vamos a ver si queda todavía alguna, algún consejero o consejera por manifestarse respecto a este asunto, mientras esperábamos y antes de pasar a los asuntos para conocimiento, en uno de los cuales la decana va a realizar una serie de aclaraciones, información importante por el consejo, la verdad que señalar, bien, aprobado entonces el asunto 47, con la abstención señalada. Vuelvo a lo que decía al principio, agradecerles y dejar públicamente sentado, voy a pedir que esto conste en actas y en la grabación que la registra, en la tarea de consejero y consejeras, hemos resuelto una sesión bastante compleja en poco más de una hora de grabación, pero esto es producto de realmente un trabajo por medios virtuales que tiene que ser señalado y agradecido. La última reunión de trabajo del lunes estuvimos de las 9 y media casi hasta la 1 trabajando con los expedientes, y la permanente disposición de ustedes a señalar objeciones, críticas y mejoras, es lo que permite que podamos estar funcionando dentro de, en las mejores condiciones posibles en los actos de circunstancia. Así que bueno, muchísimas gracias, ¿no? En nombre mío y de la decana y de la gestión en general. Bien, continuando, entonces con los asuntos ya para conocimiento nada más, fuera de consideración del cuerpo, el 48 es la declaración del Consejo Superior de la Universidad, en el cual adhirió al reclamo en defensa de los derechos de Ramón Orellano de Bustamante, premio Arico de la Facultad, bueno, todos lo conocemos, y también hay intervención del cuerpo haciéndose eco de que la solicitud de la decana en el Consejo Superior fuera peso más allá de su figura, de su autoridad personal, sino producto de reclamo de todo el cuerpo, que fue el que otorgó en su momento el premio Arico a Ramona. Fue importante para que se lograra esta declaración, que tiene un peso, como lo manifestamos por frente en su momento, un peso de mucha importancia, ¿no? La Universidad de Córdoba avalando este pedido. Y el último asunto para conocimiento es una nota que trabajamos junto con la decana en respuesta a una solicitud de la Secretaría General de la Universidad en un insumo de trabajo para la Comisión ADOC, que está analizando y elaborando una propuesta para un calendario electoral en las actuales condiciones, bueno, condiciones de crisis sociosanitaria que todos conocemos, que nos parecía importante difundir a la Comunidad de la Facultad a través de ustedes, consejero y consejera, de los cuatro claustros, porque de alguna manera es asentar la posición, la perspectiva desde la gestión y las condiciones en las que afrontamos esta muy, muy necesaria renovación de autoridades, pero que por responsabilidad tenemos que señalar desde qué piso se parte. Dicho esto, dejo la palabra a Flavia, que entiendo que de esta cuestión y de otras que también son de importancia, se va a pedirle unos minutitos más de participación a ustedes, consejeros y consejeras, como parte de la sesión además. Sí, bueno, muchas gracias. Buenos días nuevamente a quienes nos saluden más temprano. Bueno, empiezo por este último punto 49. se nos solicitó hace ya 15 días largos, a través de la Secretaría General de la Universidad, el ingeniero Tarsariol, que la universidad elevara datos porcentuales de los miembros de los diferentes claustros que no residen en la ciudad de Córdoba. Así que bueno, nosotros a partir del trabajo de diversas áreas no docentes, y en particular el contador Donati, como ustedes saben, es el coordinador técnico administrativo de la facultad, bueno, estuvimos haciendo una pregunta de la situación de docentes, fundamentalmente estudiantes, que elevamos a la Secretaría General. El objetivo, que lamentablemente todavía, hasta donde yo sé, no se ha puesto en consideración en la Comisión ADOC, pero es un insumo innegable para que la Comisión ADOC del Consejo Superior pueda ofrecer su propuesta a ese cuerpo. Por supuesto que esto está para conocimiento también de todos ustedes, y de la comunidad de la facultad en general, es un insumo de trabajo, se nos pidió, como les digo, porcentuales. Sí que voy a aclarar que en algunos casos, en relación a los requerimientos del sistema, por ejemplo, el caso del costo estudiantil, para nosotros es posible establecer los resultados de estudiantes que residen en otras provincias, pero es más complicado en qué localidades de esas provincias residen. O sea, eso se puede hacer, pero hay que hacerlo uno por uno. Y entonces es muy bueno pedirlo con un tiempo tal que uno le pueda pedir al despacho que tenga tiempo para hacerlo. Es difícil si te lo piden de un miércoles a un viernes, como fue el caso, aunque pedimos una pequeña prórroga que se nos otorgó, muy gentilmente. Así que, pero bueno, eso por una parte. ¿En qué estado está la conversación en el superior? Continúa la deliberación en la comisión ADOC, entiendo que se han ido convocando una serie de expertos en la materia, de diverso tipo y orientación, respecto de sistemas electorales, tanto en los aspectos técnicos como en aquellos que hacen las dimensiones legal e institucional. Todavía no hay propuestas en danza concretas. Como ustedes recuerdan, el Consejo Superior había establecido 30 días hábiles a partir de... Bueno, quedaban, no me acuerdo cuál fue la fecha de la sesión que se estableció, pero quedaban hasta el 9 o 10 de abril aproximadamente esos 30 días hábiles. O sea que queda todavía, nos quedan unos 20 días largos para que la comisión ADOC haga una propuesta, incluso puede solicitar, si así se considera necesario, una prórroga para realizar esa presentación. Así que el estado de la cuestión de elecciones es ese. No hay una discusión sobre el tema en el cuerpo, hay una discusión en esta comisión ADOC que por el momento no se ha traducido o no ha llegado al cuerpo, tiene ese deadline entre 9 y 10 de abril, ahí veremos qué sucede. Por el momento lo que está sucediendo es lo que les acabo de decir. Luego, me parece importante destacar la colaboración, la articulación, mejor dicho, con otras facultades para que pudiera en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba producirse esta declaración de adhesión a lo que significa el rechazo al desalojo de Ramón Orellano de Bustamante. Si bien fue una iniciativa que presenté yo, pero fue apoyada por una serie de unidades académicas, por supuesto la Facultad de Ciencias Sociales, por la Facultad de Artes, pero bueno, también por la Facultad de Química, FAMAF, por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, por la Facultad de Psicología y por la Conciliaria de la Facultad de Derecho que tuvo intervenciones muy precisas al respecto. Fue acompañada por todo el cuerpo de forma unánime, pero yo quiero destacar porque todas estas facultades y en particular sociales, arte, comunicación, conciliaria de derecho plantearon argumentaciones realmente muy importantes para que el cuerpo tome esta decisión e histórica, hay que decir, porque jamás el cuerpo se había pronunciado sobre un asunto de esta naturaleza. Y siendo la Universidad Nacional de Córdoba la institución que es en nuestra provincia, y a nivel nacional me parece muy importante que unánimemente el cuerpo haya tomado esta causa como propia. Luego, les quiero decir dos informaciones más. Una tiene que ver con que, como yo en su momento les había comentado, se aprobó en esta sesión justamente en la que se sacó el pronunciamiento sobre Ramona, esta modificación de la ordenanza de concursos destinada a dar continuidad en el caso del claustro docente a los concursos aprobados por este cuerpo justamente hasta el inicio del aislamiento social preventivo, ¿verdad? Inicios hace ya casi un año. Reitero, a los concursos iniciados hasta esa fecha estuvieran en la etapa que estuvieran, ¿se entiende? próximos a su sustanciación o aprobados por este cuerpo en espera de que se iniciara el proceso. Pero ese es el corte. Creo que nosotros tuvimos sesión esa semana, si no me acuerdo mal, así que los concursos aprobados a esa semana de marzo. Nosotros al respecto de esa modificación hicimos una serie de presentaciones, las realicé la realizó nuestra conciliaria docente Silvia Ávila, yo misma en el contexto de las comisiones, nuestra secretaría académica tanto en las reuniones del consejo asesor de asuntos académicos como también a través de presentaciones escritas. Bueno, algunas de nuestras sugerencias fueron tomadas, otras no. En el marco de esa reglamentación hay un artículo que señala que, bueno, las facultades podrán efectuar las precisiones que sean necesarias a la hora de la implementación de esa modificación reglamentaria transitoria. Por supuesto, ya nosotros estamos trabajando desde antes incluso viendo cómo venía el proceso para producir esas, esas, este, dar esas precisiones reglamentarias en esta modificación transitoria, no obstante, la secretaria académica me ha informado ayer que en función de la salvaguarda de ciertos aspectos que ofrecen dudas sobre los que nosotros ya habíamos advertido, nosotros vamos a solicitar consejo a la secretaria académica de la UNC para que quede asentada nuestra solicitud, este, luego les vamos a presentar a ustedes este, las modificaciones o más bien las precisiones, no son modificaciones porque la letra aprobada por el superior no se puede utilizar sino las precisiones relativas a nuestra, a nuestra facultad que vamos a implementar, este, o que proponemos implementar en el desarrollo de estos concursos para que el cuerpo proceda al respecto, ¿sí? Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, estuvimos trabajando con el área operativa, mesa de entrada comúnmente conocida, para producir también una reglamentación interna en relación a los concursos no docentes, ¿sí? Ustedes saben que a través del acta paritaria 50 se estableció la reactivación de los concursos no docentes, concursos internos, ¿sí? No, no concursos abiertos, este, y, bueno, la única precisión que ahí se hizo es al respecto de los miembros del tribunal que normalmente son elegidos por votación del claustro. En este caso serían elegidos por sorteo, ¿sí? Como ellos han establecido ahí. Bueno, con eso nosotros, para ser sintética, no hacemos nada desde el punto de vista reglamentario, ¿se entiende? Porque tenemos que hacer todo un proceso virtual. Así que estuvimos trabajando con el área y ya generamos una propuesta que vamos a poner también a consideración de la delegación gremial, pero esa propuesta está en este momento, ya la revisé con el asesor letrado de la facultad, ahora él iba a hacer una consulta suplementaria jurídica, las sugerencias que hizo son mínimas, nosotros vamos a trasladar esto a la delegación gremial no docente, entonces espero ya para este viernes, y si bien no es algo sobre lo que tenga que decidir este cuerpo, sí me parece importante que ustedes tomen conocimiento de que esta situación está en marcha, así que esperamos tener en el curso de este mes de marzo reiniciar aquellos concursos que habían sido iniciados y habían sido interrumpidos en cualquiera de sus etapas y convocar algunos concursos que preciso llamar con urgencia para garantizar el mejor funcionamiento de las tareas no docentes dentro de nuestras posibilidades, ¿sí? Y lo último que les digo está en consideración en el Consejo Superior un proyecto que presentó la Facultad de Ciencias Sociales pero en el cual colaboramos algunas facultades, mi caso en particular cuando lo redactamos conjuntamente con Marinés Peralta que atiende a excluir de la posibilidad de ser designados profesores, profesoras, eméritos, eméritas o consultas a aquellos docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades que hubieran tenido actuación pública durante la última dictadura militar o hubieran a través de declaraciones públicas recientemente establecidas contribuido a su sostenimiento, ¿sí? Como ustedes saben ocurrió una dictadura que hubo muchas declaraciones públicas como por ejemplo aquí mismo en Córdoba pero en todas las localidades que ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 78 por ejemplo pero hay muchísimas en muchos lados que contribuyeron a sostener el accionar del terrorismo del Estado. Eso está en plena discusión nosotros algunos conciliarios conciliarias aspiramos a que esta reglamentación pueda ser aprobada el día 23 de marzo que tenemos reunión del Consejo Superior yo considero que es una reglamentación indispensable yo considero que es una deuda de la Universidad Nacional de Córdoba yo considero también que es insuficiente porque nosotros llegamos al final del camino que es cuando uno tiene candidatos o candidatas de méritos o consultas pero esto se origina en el inicio del camino hay algo que la Universidad de Córdoba no existe y si existen la UBA la UNLP o sea la Plata el Litoral Comahue Tucumán y podría seguir nombrando que es una restricción en el reglamento de concursos a este respecto que me parece como básica digo uno que se llama el viejo cuento si se roba una gallina no se puede presentar un concurso pero si colaboro con el terrorismo de Estado sí es raro entonces en este punto considero que es un pequeño ladrillo para algo para una edificación que a mí me parece que debería tener otro alcance pero bueno llega hasta el punto que llega creo que es importante que ese punto a donde llega llegue porque no puede ser que tengamos en ese sentido una suerte de discurso doble que saludemos a los derechos humanos y a las políticas de memoria de verdad y justicia pero que luego como nos pasó a mediados de diciembre del año pasado tengamos que enfrentarnos en el Consejo Superior a la discusión sobre dar la más alta dignidad que otorga nuestra universidad a un docente o a una docente de la casa a personas que tuvieron actuación pública fehaciente en la última dictadura y cuando digo actuación pública fehaciente en la última dictadura es porque desde mi punto de vista y así lo pensamos mucho por esto lo considero algo lo suficientemente importante como para transmitirla a ustedes nosotros creo que quienes impulsamos este proyecto no tenemos ningún tipo de ánimo de agitar fantasmas se entiende o generar situaciones en las que haya quien se sienta perseguido no con el más serio y comprometido sentido institucional estamos planteando una restricción razonable respecto de aquellas actuaciones públicas eficientemente establecidas de quienes hayan sido funcionarios o hayan sostenido el terrorismo de Estado en nuestro país bueno esperamos nosotros el despacho ha tenido las firmas correspondientes para entrar a la sesión ojalá sea acompañado por todo el cuerpo yo tengo un espíritu bueno la decana de artes que tiene mucha más autoridad moral que yo para esto y política tiene un espíritu muy optimista al respecto yo la sigo a ella en este caso con ese ánimo bueno quedo a disposición para cualquier duda disculpen si me extendí pero justo eran varios temitas de diferentes ídolos perdón se me puso ahí medio trabada el programa y no podía habilitar el micrófono no sé si la intervención de Diego le ha hecho en el chat solo de la FFW ha hecho todo la UNC es una pregunta me perdí Diego no sé si necesitas aclararlo si no cualquier consejero o consejera por supuesto cualquiera sí bueno en primer lugar agradecer a Flavio por estas gestiones y coincido con ella que es medio que tardío e insuficiente y uno da por sentado que debería ser aprobado pero bueno nunca faltan los recaudos no en la exposición me pareció escuchar que decía que Flavia que era para que ningún emérito sea de la Facultad de Filosofía y Humanidades y entiendo o creería entender que es un proyecto para toda la universidad pero por eso que hay pero bueno ya pasó no, no, no no sé si en ese momento confundí planos hablando de una cosa y de la otra pero naturalmente es que para toda la UNSC de hecho nosotros no estamos sometidos a ese problema en este momento el problema está viniendo por otro lugar pero bueno así que para toda la UNSC naturalmente bien bueno ahí hay el consejero Domingo Higuina por el chat también se hace una apreciación si si hay alguna pregunta alguien a un consejero o consejera quiere aprovechar unos minutitos más para plantearle algo a a la decana Flavia lo hacemos ya formalmente damos por cerrada la sesión así que agradecemos ¡Gracias!